Paz y amor de cada uno de Atun todo. Amor de Atun, rezo con el labirin del Pilar. Este es usted el servidor Manix Dalipe, ta felicitá, happy fiesta, nuestra señora, labirin del Pilar, con todo, mga vivientes de Atun, aquí, na ciudad de Zamboanga. Otra vez, happy fiesta, everyone! ¡Vamos a celebrar!